saludo mis amigos sean todos bienvenidos a domingue tv show su canal favorito en youtube hoy le traemos una lamentable noticia que tiene que ver con el mundo empresarial en nada más y nada menos se trata del deceso del presidente de vimenca víctor méndez capellán mente capellán falleció a los 94 años de edad la vida de víctor méndez capellán sin duda es un fehaciente testimonio de superación de quedar huérfano a una edad tan sensible como a los siete años logró convertirse en un joven emprendedor y más adelante un exitoso hombre de negocio este martes presidente y fundador del grupo vimenca falleció a los 94 años dejando una impronta de trabajo duro que se refleje en la estabilidad y el buen nombre del consorcio empresarial para el fenecido empresario el camino no fue nada fácil mente capellán nació en 1928 en el municipio de salcedo provincia hermana mirabal los primeros años de su infancia estuvieron marcado por la ausencia de sus padres pese a no tener un rol que seguir empezó a trabajar en una casa de familia ganando tan solo siete centavos también llegó a trabajar como lustra bosta o limpia bota también zapatero durante una entrevista concedida el periódico el día mente capellán se recuerda caminando descalzo larga distancia de ida y de vuelta para ir a la escuela estudiando por la noche y trabajando por el día y orgulloso de sus orígenes humilde siempre contó lo que vivió en esos años sin amargura sin sin rencores sino más bien agradeciendo por haber encontrado en ese momento albergue techo y comida entrando en la adolescencia en plena dictadura trojillista llegó a la capital para formarse como militar oficio que él no duró mucho tiempo verdad ejerciéndolo más adelante se relacionó con personas que si saberlo lo encaminarían hacia un fructífero destino empresarial según reseñó en la entrevista mente capellán ayudó a una empleada gubernamental a vender parte de las quinielas y poco a poco llegó a tener 100 vendedores de quiniela bajo su tutela experiencia que sirvió para forjar su propio negocio año más tarde no fue hasta 1950 que funda vimenca una empresa mayorista de boletos para la lotería una década después la marca se expande hacia otras ramas como la agencia de viajes y hasta refrigeración dominicana una idea que surgió de tener una nevera era considerada un lujo el negocio las compras usadas remodeladas y la cedía en financiamiento al público en general también mente capellán se destacó por ser una persona que ayudaba mucho a los demás su éxito en el mundo empresarial estuvo siempre relacionado su genuino interés de ayudar a la gente sin importar la condición social sean ricos o fuesen pobres su consorcio no solamente se se concribe a estos negocios sino también a la banca la remesa al sector de la construcción el comercio de alimentos paquetería y otros servicios teniendo todo como un factor común suplir las necesidades de la gente señor es muy lamentable que un ser humano como don víctor mente capellán haya fallecido porque si es una persona que se destacó bastante en los negocios pero mucho más se destacó extendiéndole la mano a la persona que se le acercaban con necesidades y que lo mismo no podían verdad suplirla por ellos mismos y buscaban siempre la mano amiga de don víctor mente capellán el hombre fue una persona muy brillante en los negocios pero más brillante fue extendiéndole la mano a lo más necesitado así que desde aquí le vamos a desear a don víctor mente capellán paz a su resto y conformidad a sus familiares y yo pienso que lo que los parientes de quizás pudiesen a seguir haciendo es ayudando como lo hacía él sin esperar nada a cambio sé que descansen para víctor mente capellán